¡Ya! Hola, muy buenas a todos, bienvenido. Bueno, una vez más, siento que una vez más, ¿verdad? Acabas de matar a un pájaro, lo sabes, ¿no? No. ¿En serio? Sí. Bueno, estamos aquí en Brawl Fork y ya debido a las rebajas de Steam que está muy baratito, no lo tenía. Bueno, él ya lo tenía. Como eres un cacas, no sé que yo sin avisar ni nada. Se te oye muy bajito. ¿Puedes poner tu...? Creo que sí. ¿Puedes poner tu este un poco más fuerte? Tu micro. ¿Se te oye muy bajito? ¿Ya? Sí, así mejor. He bajado el juego bastante, pero no sé si se te oía muy bajito. Pues eso, vamos a jugar a Brawl Fork porque yo me lo pasé. Me quedó el último episodio, me quedó el nivel del infierno. ¿Hay un nivel del infierno? Sí, porque es que este juego cuando me lo compré no había nada y lo iban actualizando, iban añadiendo nuevos héroes y nuevos niveles. Entonces, ahora ya está el juego definitivo 100%. Pero cuando yo lo jugué, el juego lo jugaba y lo grababa, no tenía ni este minimapa ni nada. Yo he estado jugando un ratillo durante, no sé, un día o dos. Vamos a hacer vídeos muy largos, en plan como los que hacía yo de Life is Strange. Mientras no te pongas a llorar... Porque no lloro, tío. No es triste. El juego no es triste. A ver, de momento no es triste. Hasta me cagar llorar. ¿Tú estás dentro o no? Entrando. ¿Te sale entrando? Jo, es que yo estoy dentro ya. Tu conexión nos va a traer muchos problemas, eh. Eh, bah. Hombre, no. Está Loading. Bueno. Y cuéntanos, ¿Qué es de tu vida, querido Leviator? Que este vídeo no lo voy a editar, eh. Luego esta parte no la voy a quitar. Ya está. Ah, hola. Bueno, la conexión es un poco rara en este juego. Porque, ¿veis? Ahora les veis moviéndose. Ahora les veis quieto. Unas cosas raras. Pero bueno. ¿Vienes o qué? Y esto y aquí, en las fejaleras, eh. Oh, ¿dónde? Y bueno, siempre está la... A ver quién llega antes, ¿no? Que rata. De hecho, voy a coger un... Mira, voy a coger un papel y voy a apuntar cada vez que llegas tú y cada vez que llego yo. Antes, ¿vale? Vale, cada vez que llego yo y cada vez que llegas tú. ¡Ay! Vale. Pero no es una carrera. No, no es una carrera. ¿Es Mad Max? ¿Es Mad Max? ¿Eh? ¿Es Mad Max? ¿Es Mad Max? No sabía quién era. Es que hay muchos que no sabían quién era. ¿Te han muerto? Baja, baja pa'bajo que... Baja, baja, que no puedes subir, tío. ¡De la cabeza! Muy arriple. Espera, coges tú algún... algún personaje, tú. ¡Ay! Me has matado. ¡Oh! ¡Está pasando! ¿Qué te pasa? ¡No lo sé! ¡No! ¡No! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! 2-0 ¿eh? 1-0 Ahora que te dejo subir, tú llegas ahí y tal No sé quién es, no sé quién es ese Ese personaje, ¿sabes quién es? No me acuerdo de su nombre ¿Pero de qué película es? Es que ya digo, había muchos que no... La he visto y no caigo ahora Había muchos que no... No caía ¿Estás? Ahí está, seleccionado What the fuck? Ha entrado un tío Josema ¡Jajajaja! Josema, has visto que ha entrado un tío, ¿no? Has visto que ha entrado un jugador 3, ¿verdad? ¿Has visto que ha entrado una persona? Míralo Ahí un penguin Ha entrado uno Es que no había puesto contra señal, ¿sabes? Ah, ¿no? Espérate Puedo... Espera... Puedo echarlo, sí, sí, puedo echarlo Puedo echarlo, puedo echarlo Echalo, ahora, ahora, me está chuleando Ya está, hechao ¡A tomar, por culo! Ahí no... Espérate un momento ¿Cómo lo hago para que...? Bueno, da igual, ya veremos cómo hacerlo ¿Has entrado? Sí, ya lo he echado, he echado Si entra a la próxima, ya lo pondré con contraseña Lo he echado, ya lo pondré con contraseña, eh ¡Ay! Lo he muerto, me morí ¿Estás muerto? Sálvame Qué pena... Pues salva mi hombre Eres muy lento, eh, jugando Qué pena... Puedes correr de un lado para otro, es que no... no sé qué... No sé qué... No sé qué esperas ¿Has parado el tiempo? ¿En serio? ¿En mitad de una cinemática? Gracias, hombre Estos se dopan Venga, hombre, dale Pero de verdad solo puede subir uno, ¿no? Al... al... Al helicóptero Que no puede ser, que no suban los dos Venga Vamos al dos, ¿no? Sí, claro Está cargando Pues este juego hubo un tiempo en que iba fatal, fatal, eh En plan, rendimiento fatal Iba lag, sin grabar, eh Iba lag y... 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 y los tiempos de carga eran absurdamente grandes Espero que lo hayan cambiado Está fumando el tío de las bombas, está fumando ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Pero qué... qué haces? ¿Pero qué... qué haces? ¿Pero qué haces estoy? No sé ¿Estás muerto? Sí Es que... es que... es que ya digo Va... va... va muy raro, eh Muy bien Lo de la conexión es un poco rarilla Lo de esta porta es para que no se pudiera volver a jugar Los puertos se flotan, yo no digo nada Ah, la tipa esta No sé quién es, esta quién es Has tirado esto de puta ¿Quieres estar...? Madre mía Ay, ay, ay que viene Ay, ay, ay que viene Ay, ay, ay que viene ¿Me caí? En teoría está inmortal, no debería morir ¡Eh, Bruce Lee! Yeah El nombre... el... el sonido que le he hecho que le pones ¡CALO! Ja ja ja, que guay me encanta su poder, tio Tienen un chacu ¿Qué dices? ¿Vamos a ser para abajo? Está a la derecha siempre Quédatelo tú, yo quiero a Bruce Lee Vas a flotar si haces Vale, muy bien hecho Ah, el poder de Bruce Lee, o sea Sigue pegando mientras haya enemigos Espera, déjame ir No, no me queda poder Mira todos los que vienen para ti ¡No! ¡Futia rata! Otro más 4-1, ¿eh? Ya son los hermanos estos raros Estos hermanos todavía no sé qué película son No sé si es que hay algunos que son muy obvios El Texas Walker, tío Mira, esta es Ripley Bueno, mata al otro de esta Nada, matarlo tú, amigo, ¿qué cuentas? Ah, muchas gracias, hombre Mira quién soy Mira quién soy ¿Qué es? ¿El Peator? Sálvame, no sé Es que no quiero que me cambie el personaje Este muero un montón Mira su poder Se hace invisible y dispara Mira, te puedes subir en mis lanzas O sea, se quedan en mis lanzas O sea, se quedan en el suelo y sirven como para subirse ¿El revivimiento va a ser? Va, va, va bien, a mí, va bien Estoy la de Pride Terror, ¿no? Eh, Win, no sé No sé, no sé qué pasa ¡Un lanzo! ¡Upa! Coger antes al Predator que a ti Madre mía Porque soy coja, ¿verdad? Porque tengo un ametrallador en la pierna Es el lanzo a cohetes No, traigo, está Lo que tú digas Espera, no me gusta este tío Eh, espera ¡Libertad! Ya la libertad lo que está durado No han huido, tío Tenían que huir No han huido Eso peta, eh ¿Eh? Que sopeta, tío Eso de vámonos ¡Ay, estoy vivo! ¡Ay, estoy aquí! No me había visto Ah, muchas gracias Lo matas con la granada Es como Chuck Norris decía eso Tire una granada y mate a 12 personas Luego la granada explotó ¡Ey! Mira, mira, mira ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! Espérate un momento Mira, mira, mira ¡Ah, qué guay! Mira Mira ¿Qué? Mira ¡Uy! No me matan Soy de los suyos ¿Ves? No me matan Soy de los suyos Ahora sí ¡Ay! Me morí Me está yendo Me está yendo para el orto No me pregunto ¿En serio ¿No te matan? No Sí, no Pero no me han matado Ahora ya han muerto No me han matado Ahora me sales tú yendo lento Pero a mí me va bien O sea, solo eres tú El que va despacio ¿Puedes jugar o no? Es que este juego Es mucho juego para ti Para tu ordenadorcito Este juego es mucho juego Ay, Dios ¿Por qué me va tan mal ahora mismo? Porque este juego Es mucho juego para ti ¿Alguna vez hayas llegado Hasta este nivel? Sí Sí, he llegado Un montón O sea, muy lejos Pero ahora estás online No sé Tal para algo así Sálvame, hombre Y así puedo jugar Que te va mal, ¿eh? ¡Ay! Bueno Ya se habrá avisado No pasa nada, hombre El poder de este Es lo más inútil Que hay en el mundo ¿El de Terminator? No, el Terminator No, el del tío Que llevo ahora El soldado este Es que revive cadáveres Pero claro Eso requiere que haya cadáveres Gracias ¿Te he matado? No Si te parece He desaparecido Misteriosamente No, es que En mi pantalla Es que vas mucho más despacio En mi pantalla Es que todavía No estabas ni cerca Espera Lo cojo yo No será ese Solid Snake ¿De verdad? No, no es Solid Snake Antes tenía un rifle Ahora le han puesto metralletas Pero no No es Solid Snake No hay personajes de videojuegos Es solo cineamericano Ya no soy idiota Ya está Pero es que habla Ay, 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 ay Ok Tenía Neo, hijo de puta A ese Si le das con tu poder Da cinco pasos Y le explota el corazón Muy bien Porque tienes que tener Más vidas que yo En serio No cojas más vidas que yo Porque luego te va a lag Venga, avanza Yo no tengo prisa, ¿eh? ¿Se nota? Dios Tira la cegadora La tirada para que ciegue a alguien Sello Apunta, perra Apunta Si, si Lo apunta Sucia Rata Traicio Merame Este jarrillo sucio Este ya no estaba Cuando dejé de jugar Añadieron A la del tanque A este Y a alguien más Creo Me encanta el sonido De la pistola Este, tío Venga ya, hombre ¿Qué es eso? ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Muerto Y tú no Yo también Ya, pero tú Tienes otra vida Porque yo soy más bueno Que tú Por favor No me pasé el juego Lo que pasa es que no No subí el episodio al final Porque Me lo pasé cuando ya Estaba con Stings Ryu Este es Ryu Este no sé Este es Raiden No sé quién es este tío Gracias por quitarme La vida Que iba a coger Que no entiendes Que mis vidas Son más valiosas Que las tuyas Ay, has muerto Tu madre Tu madre Que desgracia Más grande Eh, estás vivo Bien Mira el tono Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Ah, pues bueno Te encargas tú, ¿no? Contra en... Ah Como si incluido... ¿En serio? Sí, te encargas tú ¿Qué? Cágate tú, ¿no? ¿Qué cuentas? ¿Cómo con eso ha entrado? ¿Qué inútil? ¿Otro? Ay, me ma... Ay Sí, otra vez ha entrado otro Me cago en eso Con la patosierra Al helicóptero Ha entrado otro Ahora lo he hecho Madre mía, qué asco De haberlo dejado así Te puedes subir Ah, no No te puedo subir Encima de eso Te mato Solo que te doy yo, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, intenta no subirte encima del helicóptero Porque te aplasta Espera, voy a echar a este tío Que no le eche Ah, mira La del... ¡No! ¡Venga ya! Tenía el tanque ya No sabía yo que si te ponías encima del helicóptero te cortaba Pues eso te he dicho ¿No ves que tiene trastos? Tiene trastos Así ya está Ya se ha solucionado todo ¿Verdad? Tiene trastos, tío Tú me has entendido Muy bien Ahora si le dieras Ftn Le caza No, ¿verdad? No se mueve Se ha quedado muñeco Espera Estoy aquí, ¿eh? Baja para acá Baja para acá Ahí, ahí, ahí Ya casi estoy Ya casi está Venga Lo tenemos a puntito Y no le estás tocando, ¿eh? ¿Cómo que no? No estoy dando a mí Ya, pero es que no le estás dando con ni una Ay, no he muerto Baja abajo a salvar al que queda O sea, a lo mejor hay suerte y nos toca a alguien guay Madre mía El helicóptero este no sabe la que le ha tocado Helicóptero versus Brutley Ay, he muerto Pues es mal que con granadas no puedes ¿Cómo que no? Que no puede ¿Qué hago? ¿Me mato? La energía se ha gastado ahora No le das Es que no le quitas vida A ver, ahora, ahora Ahora, ahora Ahí, ponte, ponte ahí Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale Arriba, arriba, arriba Muy bien Tú también lo has visto, ¿no? A ver, déjame cogerlo a mí Que James Bond no mola Que Dredd tiene el misile Sí, déjame cogerlo a mí Mira, MacGyver sí que es útil para este Espera, para que no me pase lo de aquí Dale con eso Vaya, eso le he quitado un montón Vaya, por Dios No lo has podido haber tocado Qué hombre Se esfuerza el chaval, ¿eh? ¡Hala! ¡Chavax! ¡Chavax, tío! Pues sí, ha sido yo, chaval ¿Qué vas a hacer tú? ¡Contramelo! Ha sido yo con mi poder Que tira el disparo ese poderosquil ¿Qué poder? ¿Qué dices, loco? El poder, tío Dispara la bengala ¡Calla! ¿Qué pasa? Que la bengala atraviesa Atraviesa cráneo ¡Mueves tú! Ya, ya, es que me estaba moviendo Que vas con retraso, tío Que vas con retrasito Vive con ello ¡Lento! ¡Me ha llamado lento! No sé por qué me va mal Si siempre me funciona bien Porque estás online, quizás No soy yo Es que tengo lag ¿Cómo has llegado tan rápido allá abajo? ¿Qué? ¿Cómo has llegado tan rápido allá abajo? Pues sí, el puto zague Pero vamos a espadas ¡Ay! ¿Soy yo? ¿Ah, puedes cargar tu ataque? Primera noticia Bien hecho Muy bien Estás contento, ¿no? Los veo morir lentamente No, déjale No son muy lindos No son muy lindos La verdad Robocop Ratio ¡Es que es una copa! ¡Es que es una copa! ¡Tú, Sentido! ¿Sabes a quién me recuerda el tercero que me sigue? ¿Quién? A George Martin No, no, no es George Martin Era uno de la película Otro que se entra, me cago en la leche Echalo, echalo Me ha ponido los nervios Echalo, echalo, echalo Ahora no, ahora cuando terminemos Ya está, ya está, venga, échalo Que no, se ha ido solo Se ha asustado ¿Por qué me estoy muriendo solo? Ah, no sé Hasta luego Sigue aquí No, pero podría bloquear el celular, no sé No puedo hacerlo desde aquí A la próxima, no puedo hacerlo desde aquí ¿En serio no puedes? Que no, que no, que no puedo Es un mierder Este antes tenía un rifle que era muy poderoso Ahora tiene un metrallero con nadie ¿Por qué lo coges tú? Es que como me vas lag, como en mi vista vas lag No sé dónde estás en cada momento ¡No! ¿Qué habrá podido pasar? ¿Por qué no coges esa banderita que tienes ahí? Bueno, me da la gana Mira, puedes volver a tu cadáver y revivirlo ¿Qué dices? Sí, mira Vamos a volver Espera ¿Dónde está tu cadáver? Pero estaba compuesto Si está hecho a trocitos no cuenta Chafao, chafao ¿O sea que puedes revivir a un perro? No Creo que... A ver, intentalo Te voy a mirar, a ver si ¡Ay, sí! Ah, pues yo se lo hacía conmigo ¡Ay, me sigue! ¡Míralo! Claro, revivir a todos ahhh Ha sido como muy útil La has visto, no? Si.. ha sido como muy inteligente Oye ven a por mi He venido por ti Es verdad Yes que Tienes que apañarte a la sola ¿ Snyder Pan ヾ Es que si tu vas mas delante, el que tiene de tal es a lo que le folle el de delante ya que se apane Pues adelantame, tampoco es tan dificil, yo estoy aquí matando a gente No, pero si no lo veo A ver, no es una carrera, pero a la vez si Pues ahí está contigo ¿Eh? Pesa por el... por eso ahí Eres Ash, Ash de Evil Dead ¿No lo has visto? Es una sala de películas que empezó como de miedo y acabó siendo acción Y el tío tiene una motosierra y una escopeta Es muy absurda, pero es bastante buena Y él sacó una serie años después, que es la continuación Y el tío tiene una escopeta en la mano O sea, se corta la mano y se pone en una motosierra Y tiene en la mano una motosierra Búscala O sea, mirate las tres Evil Dead Hay tres Que es Evil Dead 1, Evil Dead 2 Eh... Y la tercera es... La legión... Lo encontrarás como la legión de los no muertos o algo así Y luego la serie es... Creo que la he cagado un poco ¿Qué has hecho? Un poco antes Porque se me olvida que tengo la cámara puesta Que ella ha entrado a mi abuela Y estaba hablando yo con ella con el micro Y luego se ha apagado Ha apagado Y yo a lo... No, pero... No digas nada, no digas nada No digas nada Ay... Uh... Mira, sálvame Te veo capaz de hacer esto Qué cobarde Vaya rata No se puede ser tan rata Te va a seguir disparando Tanto para los dos Dale al botón Le estoy dando No Tanto para los dos Y nos están disparando Déjame a mí Que tengo lo del flash Puedo dejarlos atontados ¿Ya te has muerto? Más que te eres, ¿no? Más que por favor Déjame ir a trobar a todo Ay, ay Uy, pues nos hemos salvado Espera, que hay un tío aquí que hay que salvar Ay ¿En serio? Es lo peor, tío Que te crees tan inmortal Que luego te matan Y no sabes ni por qué Este tío recarga Recarga la pichitola Estaba subido en esos Gracias Claro, tío Yo dejo que tú entres Tú vas a hacer lo que ves conveniente Y luego ya entro yo Ay, a por él, perritos Han ido a por él Falta Entra tú Me he comido Me la he comido Y dices Tío de vida O sea, es que Mira, mira, mira Espera, espera, espera Toma copa ¿Puedo? Tengo el láser Preparado Uy, ahora soy Brule Madre mía ¿Has visto? Bueno, si quieres Pásate todo el juego entero ¿Has visto? Brule ¿Tú has visto que cuando te agarras Te agarras con un chicle? Sí Qué bueno Un MacGyver No Qué pito A ver Mira, a ver Como lo haces Me debes la vida Mira Ojo Mira Mira quien te ha acojado El Creator Salva el de abajo A ver... Ha sido muy difíciles. ¿Cómo haces? ¿Cómo chuleas? ¿Cómo chuleas? Hay un botón para chulear. ¿Cuál es el botón para chulear? Es que no tengo cambiado los botones. ¿Pero cuál tenías antes? ¿No te acuerdas? Vamos al 4. ¡Uy! Se asustan. ¿En serio? ¿Los matas solo con ojos a por encima? No los matas. Se echan al suelo. De miedo, de puro terror. Nosotros somos los bros. Los Brow Force, que no es... El Brow Force es la fuerza de los bros. Nosotros somos bros. Jajaja. Jajaja. Paliza tienes. Porque tengo tantas cenizas a los demás. ¿Qué dice de cenizas? Te estaba diciendo porque tengo cenizas a los dedos. ¿Qué? ¿Qué? Ahora haces... ¿Qué pasa? Tío, yo iba cuerpo a cuerpo. Buenas tardes. El poder de este es que se recarga cada cierto rato. Y es que no, no lo ves recargarse. El del inmortal. Cada cierto rato tiene el poder, pero no sabes cuándo. O sea, no es que lo tengas siempre. Se recarga cada rato. ¡No! ¡Mierda! ¡Claro, hombre! Que sigan explotando cosas y sin darte cuenta. Se van a matar. Muerto. Salvame. ¡Salvame! 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 ¡Oh! ¿Cómo era lo de este? Con los poderes. Claro, sí. Este lo que pasa es que solo haces una. O sea, solo haces una vez cada S y en ese orden. Déjame probar primero. Está durado, ¿eh? Tu puta madre. Tu puta madre. Te cago. Madre mía. Está durado, ¿eh? Buenas veces. ¡Eres de continuar! Ah, ya han vuelto. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que no tienes vidas. Como si eres youtuber, pero no tienes vidas. Hasta luego. ¡Uto! ¡Un machete! ¡Ay! ¡Ay, que no tienes! No te mueras, que si no volvemos. Se va a morir. ¡Ay! Jijiji. Es que también te has cagao, ¿verdad? Verdad eres capaz. Como a lo mejor no. ¿Quieres que vaya a tu casa y coja... Y me lo pase yo? Hacíamos antes, ¿no? Me voy a... Me voy a tu casa y sigues ahí, intentando subir. Usa tu poder. Pero, ¿por qué has usado tu poder? Nunca lo usas. Nunca los usas, de verdad. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué manía tienes? Si son súper útiles. Usa tus poderes y si te gastan, ¿qué más da? Ya. Espérate, espérate. No, no los mates, no los mates. Que estaremos aliados. Ah, por revivelos tú. A mí que me cuentas. No mates a la gran bullion. Ojo que viene. No los revientes. Ya, 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 ya. Voy a ver si estará abajo. Ay, 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 ay. Que sigue vivo. Que sigue vivo. No. Vámonos. Me cago en tu madre. Tope de guapos, mazados, con la cabeza. Bueno, acá. Que más da. Que más dará. Que más dará. Nada que... ¿Por qué tú entras antes que yo? Es que tú entras antes que yo al nivel. Es súper injusto. Uy. Ay, ay, ay. Ah, eres tú. Mírame, mírame, mírame. Mírame, mírame. Salveme, anda. Me salves. Si lo que pretende es llegar hasta arriba, no va a ocurrir. Minero. No. Logro desbloqueado. I'll be back. Ah, me he muerto. Me he muerto. O sea, me he caído. Siendo Terminator en modo robot. Y luego se llama volveré. Volveré. Manda un logro. Hay un logro de matar al grande con la... Con la... Con la copa. Del... Del 007. ¡Ven! Esa me da. Ay, déjame coger alguno. Calla la boca Mi tiro es más importante Muy bien, muy bonito Madre mía lo que hemos liado, ¿no? ¡Venga! ¡Claro que sí! ¡Ay! 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 ¿Cómo pasamos? Están moviendo de una buena forma ¡No! ¿Perdón? ¿Me puedes matar? ¿En serio? ¿Me has matado con tu bomba? ¿Por qué me sale que hay un tío ahí? Está la de abajo Pasa, pasa, pasa Sí, adelante ¿Lo has visto, no, Ángel? Es que yo me he visto Corriendo a lo largo del puente Y el misil detrás, tío, verás Verás dónde va a acabar Verás dónde va a acabar el misil ¡Me pego! Ah, no, te has agarrado Te has agarrado Vale, vale, vale Pensaba que no te habías agarrado ¿Josima? Sí Ah, no, que no sé si te oye ¿Hola? Hola Que no sé si te oía Se ha metido un tío Me cago en el tío Espera Se han metido dos ¡Uuuh! ¡Volta a venir! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ay, voy Espera, espera, espera Estaba echándolo ¿Qué se han metido? ¡TAC! ¡Joder! ¡Joder! Espera, espera, espera ¿Por qué no le quedas al nivel? ¡Chao! ¿Qué? 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 ¿Te has echado? Sí, sí, no queda nadie más Pues yo sigo viendo un tío, ¿eh? No, no, no Soy yo No hay nadie más ¿En P3? ¿Crees tú? No hay más No hay nadie más Este fue eliminado Vamos a ir muriendo uno a uno ahora No hay fantasmas ¿Quién es? Ah, este ¡Ay! ¡Es para mí! Eso molan un montón Ah, este es el destruido Ah, o a mí Ay, se me cayó Ay, se me cayó El águila El águila El águila de dónde ha salido Ay Ayayayay Que andando no vale nada. No vayas andando, pero amor de Dios. Ay, casi, espérate. Casi estoy. Casi estoy. No, 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 no. Me he caído. ¿Cómo que te has caído? Que me he caído. Que me he subido al robot y el robot se ha caído. Y no me sale que te hayas caído, eh. Ah, entonces, ¿qué hago? No, no puedo moverme, eh. No, yo tampoco. A ver, ven hacia mí. No puedo moverme, o sea, no estoy en el mapa. O sea, en teoría estoy aquí abajo, ¿no? Sí, sí, estás muerto, estás muerto. Pero que a mí no me deja continuar, porque me sale como que tú tienes tres vidas. No sé, sigo avanzando. Tendré que morir. Ay, me he bugeado. Estoy aquí, pero no a la vez, no. ¿Me entiendes? Soy la mano. Estoy, pero a la vez no estoy. ¿Y qué hacemos? Restart level. Ya está, reiniciamos nivel y ya está. Ay, me coge la farda. La farda. Estaba, pero no estaba. Estar, pero no estar. Vea ahí la oposición. Esta es como estarcepción. Quiero usar mis poderes. Espérate, espérate, voy y voy yo. A ver si pillas alguno, eh. A ver si pillas alguno, eh. Mola porque eres como la versión desactualizada. O sea, a ti, a ti. ¿Dónde estás? Abajo. ¿Por qué no subes? Porque no puedo subir. Porque es un paleto. No, no, no. No es que no pueda subir. Mira. Mueve tú todo hacia arriba. Muévete tú hacia arriba. Sigue moviéndote. ¿Tú lo ves al nivel? Veo que me acabas de matar. ¿Quién? Tú, al decirme que suba. Madre mía. Madre mía que. Madre mía que. Que que más esto eres. Sálvame, eh. Ese es para mí. Ojo que cae. Gracias. Madre. Ay, 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 ay. No sabes controlarlo, ¿verdad? Sí, sí. Pero es que si sale muy alto, cae muy alto. Uy. No nos podemos matar. Robot no mata a robot. El simio no mata a simio. Ahora, a ver, a ver, a ver. Ahora puedes cogerlo. Ahora puedes cogerlo. Bueno, a lo mejor se ha caído. Así hasta que uno de los dos caiga. ¿Qué haces en medio? ¿Cómo has sobrevivido si estabas así en medio? ¡Para dormir! ¡Para dormir! ¡Ay! No puedo subir. No me queda combustible para subir. ¡No! ¡Qué palito! ¡Qué palito! ¿Qué palito que eres? ¡Me cago en ti! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en ti! Pues no te haré spoilers, pero Ripley está por algo. No, si ya he visto yo alguna imagen que otra que sale en alguien. ¿Has visto mi serie, verdad? No, que te voy a ver. Pues más, ¿qué haces? ¿A qué iba a ver yo tu serie? Pues no sé. ¿Porque te interesan mis vídeos? Porque te interesa el futuro del canal. Tenemos 238 subs. Pues a ver cuándo es el especial. De 238. Sí, mismo. Todas por culo. Esto no es chuta, eh. Ahora. ¿Dónde estás? Oh, ahí. Te liberamos a pasar putas. ¿Pero estás o no estás? Sí, estoy. Estoy delante tuya. Hay que ir rápido que llueve en bocas. ¡Ay! ¡Rápido, pero no abandonan a los compañeros hijo de puta! ¿Cómo que no? Aquí el que no corre, vuela. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El bad capa! No sé qué es. No sé quién es, pero tiene una capa muy guay. ¡Ay, soy Blade! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, no! Estás vivo tú. Vale. ¿Sale abajo tu vida? Eh, ahora estoy aquí. ¡Que vienen! 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 Madre mía, este nivel es un caos, eh. ¡Espera! ¡Pasa tú! ¡Pasa tú! Ahí, gracias. ¡Eres como los negritos! ¡Lo peor es que sea! ¡Lo peor es que sea lo que te refieres! ¡Pasa tú! ¡Pasa tú! ¡Pasa tú! Y ha pasado. ¡Como un valiente! ¡Claro que sí! ¡Te ha ganado el pan! ¡Ay! ¡No! ¿En serio? ¡Te ha ganado el pan! ¡Pasa tú! ¡Pasa tú! Y el tío va y pasa. ¡Ay, que bueno! En fin. ¡Claro que no hay que tirar! ¡Me dejas pillar una vida! ¡Claro que es la madre desgraciable! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 si pero con neo pero tu me vas con neo lo has hecho con neo te lo avanza ojo que tienes que poner atrás a ver si te la valía y lo avanzas mira el predator explota cuando muere has visto el predator cuando muere deja caer la bomba claro hombre parate a apuntar a la gente en mitad del... claro que si no lo he pensado parate a apuntar a la gente por que no? que podría salir mal madre mía tardamos a encargarse contigo que con... muy bueno muy bueno ahora vamos nooo jajajajajaja quita debe ser muy frustrante no ha conseguido nunca siguen cayendo bombas por cierto hay un editor de niveles hay un editor de niveles podríamos hacer que yo te haga un nivel a ti tu a mi o me lo haces tu a mi y yo paso de ti ah muy bien te parece bonito eh ay 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 un pajar gracias esperes ok 島 ¡Ay, estoy vivo! ¡Ay! Es que creo que podía echarte, entonces creo que te he intentado echar y me ha matado a mí. ¿Cómo? Nada, da igual. Es cosa mía. Tú avanza. No vueles muy alto, que luego caerás más fuerte todavía. ¡Hasta luego! ¡Te lo he dicho! Que no vueles muy alto, que luego caes y caes rompiéndolo todo. Ayer vi Star Wars 1. Yo antes de ayer. Está bien animado el Leia y... ¿Cómo se llama al otro? El general ese del Imperio, ¿verdad? Sí, sí. ¿Era por ordenador, verdad? Claro. Es que te he dicho. Animado. Estaba muerdísimo. Bueno, muerdísimo... Sí, o muy mayor. Hasta luego. Pues... Te han enterado que... Sí, que lo animaron. Ha muerto la madre de Carrifiche. Sí, hoy. Se muere la hija y al día siguiente se ha muerido la madre. ¿Esto es día... ¿En qué día estamos? ¿29? Hoy es 29. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me he salvado! ¿Cómo que no estoy salvado? ¿Quieres atacar? Dispara, dispara. No puedo. Mi látigo no funciona. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Viva el látigo! Madre mía, mejor arma. Madre mía, el látigo es la mejor arma, eh. Me acabo de explotar. Como en... Como en los Simpsons, lo de... Disparo a su látigo, pero las balas lo atraviesa. Es la mejor arma. Espera, que va a petar para el látigo. ¡Ay! ¡Me se ha petado! ¿Te acuerdas el tío que íbamos a salvar? Pues ha petado. ¡Ah! ¡Ah! Me usa de eso y subes para arriba del... Te bajes de cintena, verdad? Total. ¡Ay! Vamos a hacer cringe. ¿Vas a hacer lo que te salga del cabo?! Tus consejos me los paso yo, por el forro loco. Me aconseja mi ésta. Mira, mola porque además está puesto para que debajo de tu cara, o sea, en el vídeo debajo de tu cara está tu personaje, debajo de la mía está el tuyo, es el mío. ¿Dio? ¿Te lo has quitado? ¿Cómo lo has quitado? No, porque en tu pantalla yo iría más tarde, pero en realidad no. ¡Uff! Espera... ¡No! ¿Has visto mi tanque? Se ha caído por agujero. ¡Qué cosa más triste! ¡Ay! ¡Qué cosa más triste! Se me ha caído el tanque por agujero. ¡No! Hay niveles que estás... ¡Cojo otro tanque! ¡Lo tiro por ahí! Hay niveles que estás mil intentos intentándolo. Más adelante los hay mucho más difíciles. ¡Ay! ¡Me ha triturado! ¡Pero para que coges ese trasto si no trae más que desgracia! Sabes lo que va a pasar, ¿no? Sabes donde vas a caer Uy ¡No! ¡Ay! ¡Me ha comido el perro! ¡Me ha comido el perro! ¡No podía esperar que me cogiera al vuelo! ¡Me ha cogido al vuelo, tío! ¡Soy un huesito! ¡Ah, que soy un huesito! ¡Es verdad! ¡Baja el robot! ¡Vaya va! ¡Avanza! ¡Ay! ¡Ese robot tiene menos control! ¡Ay! Verás, verás, verás Cuanto más alto el pájaro Más fuerte la caída ¡Sálvalo antes de que... ¡Qué triste! ¿En serio? ¿Lo ibas a hacer? ¡No! No, 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 no No, 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 no. Bueno. ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabes quién faltaría? Faltaría Jason. Bueno, siempre son héroes. O sea, estos no son malos, son los héroes los que protagonizan Pro Force. Y además, como el juego ya está terminado, terminado, no van a actualizar más. ¡Ay! He pulsado la tecla que no era. ¡Hijo de puta! Ya llevas cinco, ¿eh? ¿Qué llevas cinco? Doce. ¿Ostras? Doce. Yo doce, tú cinco. No te escucho nada, ¿eh? Que yo doce, tú cinco. Te falta una más. ¿Para? Para tener, ya sabes. Trece. Agárame la que me agrece. Lo suponía. ¿Cuántos tenía yo? Ehh... Seis. Tienes suerte de que no me he suponido la rima con... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo estaba intentando ver y digo yo, ¿dónde estoy yo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado tan rápido? Lo que pasa es que tarda en sincronizarse, o sea que creo que tu partida va primero y luego viene la mía. Sí. ¿Aquela es esta...? ¿Aquela es tira el cubata? Lo he matado, ¿eh? ¿Con el cubata? ¿Lo has visto? No. Pues lo he matado mierda. Lo he matado con el cubata. Pero esto también lo han matado. Le tira el martini y le ha caído en toda la cabeza y le he matado. Por eso que hay un logro que es matar a uno de los grandes con el martini. Y lo hice así por casualidad. Sí, porque intentándolo tú no creo. No, no. Casi todos los logro que consigues en muchos videojuegos son a la falda. Bueno, pues yo ya... Me cago en la leche. Dios. Yo creo que deberíamos, en vez de ir, tirar pa'lante, esperarnos porque sabemos que van a caer esas bombas ahí. Sí. Vale, volvemos atrás al camión. En vez de tirar pa'lante, esperarnos. Y tened cuidado con ese barril, que verás lo que le va a pasar al barril. Verás. Me lo veo venir. Verás el barril, me lo veo venir. Verás el barril, me lo veo venir. Hostias. Ay, menos mal. Ay, he sobrevivido. Me hagas tira. Ha sobrevivido abandonándome a un compañero. Ay. No. Salva al de abajo. No. Otro que se mete. Vale, voy a sacar pa'lante. Vale. Vale. El tío sabrá que era pojones. Salta, salta. ¿Te has muerto? Sí. ¡Sálvame! No puedo llegar hasta ahí abajo. Sí, que puedes. Así. Ahora. ¡Uy! No ves nada, ¿verdad? Como que no veo nada. Ah. Que creo que tu amigo se ha muerto. ¡Uy! No me deja avanzar. Se ha cascado. Sí, ¿verdad? Sí, se había cascado. Como que estabas ahí y a la vez no estabas. Se casca un poquito. No vamos a acabar este nivel nunca, ¿verdad? ¡No, Lucas! Uy. Espera que salve a este de aquí. No, Lucas, me han matado. Espera. Voy a coger el otro. No. No. Ya, mira. Si pudieras salvarme. Ahí está. Ya está, ya está. No te quejes. ¡Que voy! ¡Ay! 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 Hijo me. Cómo se ensaña. ¿Por qué no le tiras tu poder? ¿Qué poder? ¿El tuyo? Misiles por la pierna. Me de balas, misiles. Tú tienes una manía con no usar tus poderes que te va a traer desgracias. Sálvame, niño José. Espera. ¡Claro! Espera, 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 espera. ¡Juego con él! ¡Ay! Bueno, no he podido. Pero estás muy cerca. Pero está muy cerca. ¿Juego con él? No ha hecho mucho para defenderse, ¿eh? No ha hecho mucho para defenderse, la verdad. El te salva en el último momento para el lujo, diga. ¡Uy! ¡Qué sueño tengo, omega! ¿Sueño de qué? No tengo sueño. De trabajar, de currar, ya sabes. En la vida de... Por el amor de Dios, no me hagas reír, ¿eh? Tú trabajar, por favor. En Navidad, por favor. Oye, que sí, coño. Hoy me he despertado a las 7 de la mañana. Sí. ¿Para hacer qué? ¿En serio? ¿Para hacer fall? ¿Para hacer qué? ¿Fall? ¡Fall! Mira el cerdo. ¡Es como es la codita! No, tú lo que estás viendo. Los tíos esos los puedes reclutar. Le das a la C y los reclutas. Y le das un arma y ya son tus amigos tuyos. ¿Qué dice mierda? Sí. A mí no te vas. Vale, ya está. Ahora ya. Y el cerdo también hacía algo, pero no lo puedo decir. Mira lo que hacía. ¿Qué hacía? Le acabo de rebanar el cuello. ¡Cobre el cerdo! ¡Uy! Mira lo, mira lo que hago. ¡Oh! ¡Nani! Mira lo que hago yo. Joder, qué malos somos ya. ¿Cómo se puede hacer algo? ¡Ah! ¡A lo mismo el cerdo es para montarlo! Si quieres montar un cerdo lejos de mí, por favor. No de esa manera, coño. Malos pensamientos. Hombre, si tiene coño mejor, pero... No soluciona las cosas. ¡Ay! Se han muerto. No, pero se resucitan, eh. Les da un poco de igual todo. Mira los... Manto motivaos. Déjale. Mira qué ilusión les hace. Bien. Usa tu poder de Neo. ¡Vaya! Gracias por devolver los cuchillos que estaba lanzando. ¿De verdad? Sí. Todos los que han lanzado. Los han devuelto para atrás. Déjale, déjale. Dejales que vayan primero. Se les ven motivados. Dejales que vayan primero. Se les ven motivados. Mira lo que hace. Es que yo solito. Ah, ¿sabe lo que hace? Se muere. Ya, pero no sé. Al menos disparan a alguien. Hay que bajar. Tío, puede que sea el primer juzg que haga más cosas que una y ya. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que me dispiaran. ¿Tú cómo me ves a mí, ralentizado? Ah, sí. A tirones. O sea, un poco a tironcitos. ¡Salud! Es un problema con la bandera que no... Que no te da, ¿no? Aquello no te da para... ¿Cuántas llevo? Tú... Seis, te lo he dicho antes. Madre mía. ¿No puedo cargar la lanza? ¿Puedo cargar la lanza? ¿Puedo cargar la lanza? ¡Ya! ¡Ay! ¡Le acabas de empalar! Que sí, que lo empalas. ¡Empálalo! ¡Empálalo a...! Que los empalas. Espérate. A esos no los más. ¡Ay! Pero podríamos tener un pequeño ejército. Sí, claro. ¡Eh, eh! ¡Reviveme! ¡Que estoy ahí! ¡Que estoy ahí! ¡Mira mi cadáver! ¡Que está aquí arriba! ¡Reviveme! ¡Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba! ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Reviveme aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ya me he matado! Hostia, que puedo revivir a más de uno. Claro. A tantos como tengas de jeringuillas. ¡Vamos, ejército! Pero... Pero se mueren al final, ¿verdad? Mira. ¿Ves? Ese no soy yo. Es mi cadáver. Pegando al palazos. ¡Es mi cadáver! ¡Madre mía! ¡Cómo mola! ¡Míralo! Hasta luego. El problema es que si te mueres tú, adiós ejércitos, ¿sabes? Y encima reviven. Encima están vivos. O sea, no solo mueren sino que encima están vivos. O sea, no solo reviven sino que encima cuando luego mueres tú están vivos ellos. ¡Onda! ¿Qué? Es el que tengo. Voy a ver si funciona lo que tú decías. ¿Ves? Se va corriendo. ¡Libertad! ¡Woohoo! ¡Uy! 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 Quiero decir que he estado detenido este chaparte, chaval. ¡Mira qué cara! ¿Con qué cara te has quedado? Se ha buggeado, ¿sabes? Sí. ¡Es una rata traicionera desgraciada! ¡Catorce! ¡Me curo ese ritual! ¡Joder! ¿Para qué números no tienes? No lo sé, la verdad. Me salen solos muchas veces. A ver si te obligará alguien. ¿A qué? A decirlo. No lo sé. A ver. Ojo, era una broma. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Me ha llovido piedra. Ya, 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 ya. Ya lo he visto, ya. ¡Sálvame! ¿Qué haces? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No llegas! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡No, no lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Piense en los niños! ¡Toma! Pobrecito Yo no lo habría hecho Que tú no lo habrías hecho, has dicho Que yo no lo habría hecho mejor No, yo te habría salvado Sin duda No dispare, no dispare ¡No dispare! Has tardado mucho en decirlo Ay Ah, no ¿A qué esperas? ¿En serio lo preguntan? ¿Quién es el boss? Ah, mira, esta parte es buenísima Deja el vídeo entero Lo ha saltado ¿No ha salido? No ha salido el vídeo, tío Esta parte es buenísima Nunca había llegado hasta aquí Pues es que Si llegas aquí El tipo este que se tira y se suicida Hay un vídeo Hecho con dibujos animados En que se ve Al tipo este O sea Naciendo Yendo al colegio Yendo a no sé qué Teniendo familia Teniendo novia Teniendo todo Para luego llegar Y suicidarse O sea ¿Sabes? ¿Entiendes? Sí, pero Es buenísimo, tío Porque ese es como Sí, porque tú no le das ningún valor a ese tío Y luego el tío ha tenido una vida Ha nacido Ha tenido novia Ha tenido amores Ha tenido estudios ¿Sabes? En la universidad Y todo Sale graduándose Sus padres súper orgullosos Y luego llega y hace ¡Pah! Y muere ¿En serio? Te lo juro Búscalo ¿Ves que le he hecho un zoom? Pues ahí en teoría Salía el vídeo Pero si salimos en online Lo habrá aquí Pero es bestial Vamos A carcajadas Me reía yo cuando Ahí va ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi hermano! ¡Qué malo eres! ¡Ah! ¡Se ha agarrado a tu hermano! Bueno, vale Te voy a contar Medio palito ¿Eh? Medio palito Una polla Se agarra a tu hermano No, no tú Te voy a contar Medio palito No te lo voy a contar Entero Se agarra a tu hermano ¡Hijo de esto! Que el personaje Ha entrado A medias Este es Mad Max ¿No? No ¿Es el que venía antes? ¡Ah! Se agarras ¡Ah Albert! Se agarras ¡Ah! Se agarras ¡Freika! ¡Ah! ¡Ah! Se agarras ¡Fállas ¡Fállas! ¡Fállas Ojo! No basta con matarlo, tienes que tirarle del mapa Si tienes que matarle y una vez muerto No me jodas que no es pa' camiseta ¿Eh? No me jodas que no es pa' camiseta ¿Pa' camiseta el qué? Ay, me has echado Es que hay que echarle Le tenemos que ir pegando hasta que llegue a la derecha ¿Le podemos tirar hacia abajo o...? Sí, sí, dale, dale, dale Voy Es que hacia abajo es imposible, tienes que tirarle a... Ahora, ahora, hay que pegarle ahora Eh, se ha caído Ya está Lo he matado yo Pues este, como no sabía como había que matarle Yo estuve como muchísimo tiempo pegándole con Terminator Lo mataba, revivía, lo mataba, revivía, lo mataba, revivía No sabéis qué hacer Ya habría que dejarlo, llevamos más o menos una horita Bien, bien ¿Una más o qué? Una más o qué Venga, para el 7 Para el 7 puede ser lo mismo media hora más Bueno Venga, vamos a hacerlo rápido y bien Tío, creo que estoy festiculando demasiado Como hago yo siempre Y estirándome como un topachorro en mi casa Y se me olvida que tengo la cámara puesta Sí, no Se te está viendo ahí Ah, que lo está haciendo No, yo no No, no puedo verlo Mientras no te metas la mano en el culete Y la saques y la huelas y te desmayes Yo no, no se te debe de nada Nada de qué avergonzas Déjame emparar a uno Pues emparar a uno, a mí que me cuentas ¿Lo has visto? Sí, estamos muy nerviosos de ti No lo mates, no lo mates Sube, sube, va Bien hecho Vale A ver si con esta me podré cargar al cambio ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada Espera un momento Ay, ha muerto ¡Ay, Bob! ¿Te acordabas? No, no he acordado que petabas He visto el suelo con una luz así y te digo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Salta, salta al vacío Si Si es que no puedes hacer otra cosa No, se la puedo colar Mira Me cago en Ay ¡Ay! ¿Qué le he dicho yo? ¡Fáltame! ¡Ay! Me morí ¡Ay, idiota! ¡Pesa por el otro! ¡Hay dos! ¡Hay dos! Me basta con uno ¿Pesa por aquí? ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Noooo! Ahí ya está Ahí ya está Te acabo de salir ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Te has agarrado! Acaba de salir un vecino mío Por la ventana Al ojo ¿Qué ojo nos está pasando? Al final te has agarrao Mira el cartel De la Es que un todo terrorista No lo tengo Aún no está cargado Ah Es que se Mola porque lo pintan todo Como todos son terroristas Y viven solo para el terrorismo ¡Ay! ¡Había pinchos! Rocketer no la he visto aún La tengo pendiente No es tan fuerte tu juego Te disparas mejor Bien hecho Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¿Por qué es por ahí? Porque sí, porque este nivel es por aquí ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué pena! No puede volar Hasta ahora Todos los que he usado Han sido pasar parte a ti Espera Mira, 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 mira Me atacan a mí Míralo 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 ¿Qué es el holograma? No Sí No lo has visto en la película, ¿verdad? ¿La de este? No ¿Cuál es? Cuando esto hacía para que atacaran al holograma Cuando disparaban al holograma que mataban El... Pero con el botón El otro holograma era el verdadero Quedó claro Quedó claro Sí, sí No, no te vayas sin mí Muy bien Te vas a ganar una Scooby Galleta No está muerto, ¡no está muerto! ¿Cómo que no? Anda, por favor, sálvame Lo veo difícil Salte, salte del bicho No que me lo quitas ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estáis? ¡Ya se ha entrado el helicóptero, desgraciado! ¡Me lo has tirado! ¡Adiós! ¿Cómo que adiós? Te lo puedes cargar El helicóptero Pero reaparece No me ha acordado que... Te lo puedes cargar Pero reaparece Esta no vale Esta es para mí Que te la has cargado No, 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 perdona Pero me he subido yo Desgraciado Esperando a los otros jugadores Oh, vale No me acuerdo de este nivel Sí, hay que subirlo Y muy rápido O sea, intenta... De hecho, incluso puedes... ¿Estás muerto? Vale, bien Puedes no matar a nadie, eh Ni salvar a nadie, eh Ni salvar a nadie Simplemente vas para arriba y ya está Vale, así te vas para arriba y ya está Salvo, pero... Vas para arriba y ya está, eh No mates a nadie No dispare Tú tira para arriba Ahora sí que hay que matarlo Hay que matarlo con los barriles estos, eh Cuando esté debajo Disparas el barril ¡Gracias! No, perdona, ha sido tú No, no, ha sido tú De otra forma creo que no se puede De otra forma creo que no se puede O sea, tiene que ser con el barriles ¿Te le acabas de poner la punta flácida? Sí Venga, hombre ¿Que no puedo... ¿Que no puedo tirar? Que no sé dónde estás, Ángel ¿No te ves? Pues me... Me he cargado... Me he cargado al robot He ganado ¿Ves que no lo hemos pasado? Sí, ¿no? Sí Te sale como no lo hemos pasado Vale, ya está Ahora sí que sí Vale, venga pues Un salve a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!